hola amigos soy yero 39 y este vídeo lo voy a dedicar a intentar intentar en la medida de mis posibilidades y en la medida que un reducido tiempo me permita satisfacer una petición de don eleazar josé hernández olivares que es todo un caballero me ha tratado siempre con un gran apoyo y respeto y en agradecimiento a ese trato voy a intentar dentro de que no es mi especialidad porque yo no soy ningún especialista en hardware ni mucho menos pero voy a intentar aclarar un poquito su duda simplificando hasta el nivel más básico la explicación para que sea de del todo asequible y no no complicarla de manera ilógica pues don eleazar me pregunta dice disculpa quizás lo básico de mi duda pero podrías explicar las diferencias entre 32 y 64 bits y qué relación tiene y si la hay con la memoria ram he buscado información en la red pero aún no me queda claro agradecido por la ayuda pues no tienes que agradecerme lo las gracias te las tengo que dar yo a ti por el apoyo prestado y tus comentarios siempre positivos y para aclarar esta duda pues qué mejor que la wikipedia y ya sé que es el recurso fácil para acceder a este tipo de informaciones pero es que es lo más elemental y es la forma más resumida en la que podemos hacer todo lo que se puede dedicar un manual entero simplemente a hablar de este tema entonces vamos a hacer un resumen esquemático para que por lo menos uno o dos conceptos queden más o menos claro en la actualidad llamamos lo que es la cpu llamamos a todo lo que es la torre o el ordenador en sí pero es un concepto erróneo la cpu que viene de unidad central de procesamiento o llamado también procesador es el componente es el cerebro del ordenador es el componente principal del ordenador y otros dispositivos programables es el que interpreta las instrucciones el que contiene el que interpreta las instrucciones que contienen los programas y el que procesa los datos digamos por poner un símil que es el cerebro del ordenador las cpu actuales son minúsculas son como una tarjetita formada de pequeños chips la cpu proporciona la característica fundamental del ordenador digital la programabilidad y uno de los y es uno de los componentes necesarios encontrados en los ordenadores de cualquier tiempo desde los antiguos que eran procesadores de resistencias gigantescos junto con la memoria principal y los dispositivos de entrada y salida que un ordenador la cpu va integrada en lo que se llama la placa base y a partir de ahí se dispersan todos los componentes del ordenador que va desde la memoria desde la memoria del disco duro hasta los ventiladores la fuente de corriente etcétera eso es para hacerte un resumen rápido y esquemático de lo que es un ordenador por dentro se conoce como microprocesador y ahora verás porque hago hincapié en esta pieza del ordenador el cpu que es manufacturado con circuitos integrados es un cuadradito viene a ser muy pequeñito con una especie de micro chips que son circuitos integrados que desde mediados de los años 70 los microprocesadores de un solo chip han reemplazado casi todo casi totalmente todos los tipos de cpu y hoy en día el término cpu es aplicado usualmente a todos los microprocesadores bueno pues resulta que estas piezas que aquí puedes ver una foto que te voy a ampliar esto es un microprocesador como ves tienes ahí unos chips y una base central esto digamos que sería un microprocesador moderno que tiene una base de cerámica porque es un gran conductor pues la forma que tiene la cpu o cerebro del ordenador por llamarlo de alguna manera de pensar de actuar de interpretar lo que le llega de los programas de la información que introducimos que le que le llega a través de internet todo él lo interpreta de una forma muy peculiar es en forma de números hexadecimales lo traduce a un lenguaje que él comprende solo como ceros y unos aquí dice la definición que la operación fundamental de la mayoría de la cpu es ejecutar una secuencia de instrucciones almacenadas llamadas programas el programa representada por una serie de números que se mantienen en una cierta memoria de ordenador hay cuatro pasos de que todas las cpu es de la arquitectura von neumann que es un tipo de arquitectura especial de procesadores modernos usan en su operación es decir un procesador actúa con cuatro operaciones fundamentalmente leer ejecutar escribir y reescribir y la decodificación o sea un procesador lee decodifica traduce a su idioma ejecuta y escribe el resultado estas operaciones las realiza en un lenguaje particular que como he dicho es a base de ceros y unos entonces dependiendo de la capacidad que tenga para almacenar a la vez esa cantidad de ceros y unos que él interpreta según están colocados como un comando o como otro según se complica el programa y la cpu es decir tú puedes escribir en un ordenador en un terminal cd o ls o man y a la cpu lo que le va a llegar es una ristra de ceros y unos que él interpreta según están colocados como un comando o como otro según se complica el programa pues se complica esa relación de ceros y unos se hace más o menos extensa esa representación numérica puede variar en tamaño y precisión en el caso de un cpu binario que son la mayoría un bit se refiere a la posición significativa de los números con que trabaja una cpu el número de bits o de posiciones numéricas o dígitos que una cpu usa para representar los números a menudo se llama tamaño de palabras ancho de bits ancho de ruta de datos o precisión de números enteros y cuando se ocupa estrictamente de números enteros o posición a números de coma flotante este número difiere entre las arquitecturas a menudo dentro de diferentes unidades del mismo cpu por ejemplo una cpu de 8 bits maneja un rango que puede ser representado por ocho dígitos binarios los dígitos binarios son a base de ceros y unos cada dígito tiene dos valores posibles cero o uno y la combinación de 8 bits el resultado que da de capacidad de pensamiento por decirlo de alguna manera del procesador es 2 elevado a 8 de forma que un procesador de 8 bits puede leer 2 elevado a 8 números binarios de ceros y unos entonces de ahí vienen los bits los procesadores de número de bits si decimos que tiene 32 bits quiere decir que porque tiene un procesador que es capaz de leer y de pensar de 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 reconocer números binarios de 2 elevado a 32 es decir 4 gigas eso sería un ordenador de 32 bits un ordenador que tiene una cpu que tiene la capacidad por el número de chips que tiene de llegar a leer simultáneamente datos de 2 elevado a 32 bits 2 elevado a 32 números binarios que equivalen a 4 gigas de memoria que eso es lo que conocemos habitualmente si es de 64 bits pues significa que tiene un procesador que tiene tal cantidad de micro de 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 chips que puede simultáneamente trabajar con datos de 2 elevado a 64 números binarios y los hay aún todavía más amplios lo que pasa que no se utilizan habitualmente los hay de 128 bits por ejemplo que son muy potentes que son muy potentes en que se diferencian pues evidentemente en la velocidad de procesamiento un microprocesador que tiene 64 bits de una pasada por decirlo de alguna manera fácil va a poder decodificar ejecutar y escribir y decodificar de forma mucho más rápida porque tiene más capacidad un procesador de 64 bits tiene más capacidad instantánea de realizar esas operaciones de traducción y de funcionamiento que uno de 32 bits porque tiene más capacidad de almacen de contención automática instantánea de números binarios que es el lenguaje que entiende el procesador espero que con esto te quede clara la diferencia entre lo que son 32 y 64 bits a efectos prácticos cuál es la velocidad de ejecución entre un sistema de 32 y 64 bits la velocidad la velocidad veremos como en un sistema de 64 bits va a poder hacer todo lo que hace uno de 32 pero mucho más rápido porque porque el procesador puede pensar al tener más capacidad de almacenamiento momentáneo de datos en formato binario de ceros y unos tiene mayor capacidad es decir 2 elevado a 64 ristras de ceros y unos que uno de 32 que tiene 2 elevado a 32 capacidad es decir 4 gigas de capacidad como máximo de almacenamiento de datos en formato que lo interpreta en ceros y unos esto no tiene nada que ver con la ram o sea claro todo está interrelacionado pero la ram es una parte de lo que es la parte central del ordenador del de la placa base que está relacionado por una parte está la cpu de la que hemos hablado ahora que es la que tiene 32 o 64 bits y es la que hace que el ordenador funcione es el cerebro del ordenador de esa forma tan característica que te he descrito a base de microchips que puede ser más o menos potente y rápido y la ram está conectada pero lo que hace la ram es que es la memoria de trabajo para el sistema operativo los programas y la mayoría del software en la memoria ram es donde se cargan todas las instrucciones que se ejecutan en el procesador digamos que es el almacén del microprocesador ahí es donde están nosotros cuando cuando ejecutamos un programa toda esa serie de órdenes que se ejecutan en el programa van a la ram y de la ram pasan a la cpu dependiendo de su capacidad a mayor o menor velocidad la cpu actúa y ejecuta las órdenes que estima oportunas a partir de la información que le llega de la ram de acuerdo la ram está formada normalmente por también por chips por módulos de memoria y la ram por sí misma no piensa por decirlo de alguna manera simplemente almacena temporalmente datos que va a procesar el microprocesador a mayor cantidad de ram pues más datos a la espera podremos tener para que en la cpu sea más o menos potente pueda actuar más o menos rápido y todo esto va enlazado en la placa base aquí tenemos un esquema muy significativo tenemos por un lado el procesador el controlador de memoria la memoria ram el conector de tarjeta gráfica el controlador de entrada y salida que es digamos que el interlocutor con la persona que está al otro lado de la pantalla y luego otros componentes como los conectores y demás pero bueno hasta aquí este este basiquísimo resumen de los conceptos que me preguntabas el azar y espero de esta manera tan simplona haberte aclarado un poco el tema y la diferencia entre unos y otros de acuerdo pues sabiéndome con la esperanza de haberme explicado mínimamente bien he intentado hacerlo lo más sencillo posible aun pecando de de inexacto espero que haya quedado claro los conceptos un saludo y siempre a tu servicio porque eres un caballero y un caballero se merece que lo traten como tal un saludo y hasta el próximo vídeo amigos